Oh, 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 Guatemala, oh, 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 tierra amada Con la misma fuerza, nuevo trigo y los escogidos de Cristo Aunque nací en Dominicana, yo amo a Guatemala Aunque yo no nací allí, mi corazón es chapín Aunque nací en Dominicana, yo amo a Guatemala Aunque yo no nací allí, mi corazón es chapín Altavera Paz, Bajavera Paz, Chimaltenango Chiquimula, Petén, El Progreso Quiche, Escuincla, Guatemala, Huehuetenango Izabal, Jalapa Nueva inspiración y mensajeros de Cristo Aunque nací en Dominicana, yo amo a Guatemala Aunque yo no nací allí, mi corazón es chapín Aunque nací en Dominicana, yo amo a Guatemala Aunque yo no nací allí, mi corazón es chapín Jutiapa, Quetzaltenango Retaluleu, Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa Solola, Xuchitepeque, Totonicapán, Zacapa Poder renaciendo Triunfo del Espíritu Santo Aunque nací en Dominicana, yo amo a Guatemala Aunque yo no nací allí, mi corazón es chapín Aunque nací en Dominicana, yo amo a Guatemala Aunque yo no nací allí, mi corazón es chapín Oh, 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 oh Guatemala Oh, 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 oh Oh, oh, oh tierra amada Con la misma fuerza Nuevo trítar Y los escogidos de Cristo Aunque nací en Dominicana, yo amo a Guatemala Aunque yo no nací allí, mi corazón es chapín Aunque nací en Dominicana, yo amo a Guatemala Aunque yo no nací allí, mi corazón es chaprín.